Buenas a todos seguidores de Kingdrag, sed bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta vez volvemos a nuestro querido retro Resident Evil 1, este juego yo lo considero como el papi y la mami de mi afición por los survival horror, puesto que fue el primero al que jugué y por culpa de este acabé adicto perdido, todo se ha dicho. Lo conocí cuando iba tercero de primaria, iría yo a sexto de primaria o quinto y mi hermano tenía para entonces la Play 1 cuando salió y me acuerdo que tenía que jugar a escondidas porque mi hermano era un puto cabrón que no me quería dejar la consola, tenía miedo de que le rayara los CDs y bueno lo típico que un hermano pequeño puede hacerle al adulto estamparle los CDs contra la pared y hacer así o unas tijeras. Supongo que todos lo hacen, yo incluyéndome, pero no, nunca lo llegué a hacer. Entonces jugaba a escondidas a la consola y era la única forma de poder jugar al juego. Y bueno, al final sí, al final me acabo dejando la consola, claro, porque veía que no se lo rayaba, pero mi ansiedad era tal que necesitaba jugar a este juego por mi cuenta. Yo al principio solo se lo vi jugar a él, ¿no? No me suena que me pasara. Sí, bueno, mi hermano es muy protector, sí, eso sí, con sus cosas es muy cuidadoso y no se fiaba en absoluto de que yo pudiera joderle algo. Entonces bueno, se lo vi jugar y digamos que a mí me entró el mono y de ese mono pues Saba acabó convirtiendo en uno de mis juegos favoritos de la multitud que él tenía para entonces. Luego, evidentemente, acabé jugando al 2, al 3 y a todos, pero para mí este es el papi y la mami de mi afición por el survival horror. Y a pesar de que se supone que Resident Evil 1 está considerado como el padre de estos juegos, busqué por internet y en realidad antes de que naciera Resident Evil como primer survival horror ya había otro. De no me acuerdo qué plataforma ni cómo se llamaban ni nada, pero eran gráficos rollo 16 bits o así. Y era ya del estilo Resident Evil, lo que pasa es que ese no fue tan conocido y salió Resident Evil y bueno, fue el boom de la época. Así que nada, nos vamos a dedicar a volver a los inicios del género, consideremos el Resident Evil como los inicios. Si hay un inicio antes ya no hay ni idea, así que nada. La versión que voy a jugar es la Director's Cut, tiene varias modalidades de juego, hay una que no me mola nada porque lo hace bastante más fácil y yo quiero dificultad, que es una que pone modo avanzado no sé qué, pero no me mola nada. Prefiero el modo original que tiene una cosa que añadieron después y es que cuando apuntas con el muñequito hace el auto apuntado. O sea, si yo tengo el monstruo aquí a mi derecha y yo apunto, el muñeco automáticamente se gira para apuntar. Cosa que eso en el original, en el DCD, no existía y hacía que el juego fuera bastante jodido porque tenías que calcular ya no solo la distancia de los monstruos sino que tuvieras tiempo a encararte y aquí le das al botón y gira. Pero bueno, Director's Cut es lo que tiene, no he encontrado el otro, el original original, así que tiraremos con este y a tomar por saco. Y el modo avanzado que tienen no me mola porque han puesto lo del rollo de reventar las cabezas con tiros de pistola. Yo creo que eso está bien en el remake porque están los Crimson Heads, que son zombies que resucitan como tal. Y en este pues no mola nada que los mates de un tiro en la cabeza porque es como... Es que son muy fáciles de matar. Lo probé con el Chris, ¿sabes? Y joder, me vinieron tres zombies y gasté seis balas para los tres. Es como, ¿dónde está la dificultad de esto, sabes? Bueno, como me dijo Amanda, sí, para una persona que no juega en su vida lo entiendo, pero es que para mí es como no. Me niego. Así que nada, jugaré en el modo este, ¿vale? En el original, a pesar de que se encara, que ya lo facilita un poco, pero bueno. Vamos a pasar ya. A ver que enciendo el emulator. PSX, RUN, ISO. Ñaca. Debería de verse. Dentro de poco. Por suerte puedo estar atento al chat desde el OBS, así que me va a ir de lujo. Tarda un poquito en cargar, eso sí. Vaya, se ha desconfigurado la pantalla, por lo que veo, ¿no? Joder. Que escandaloso era la intro esta, por favor. A ver si puedo mover esto para que se pueda abrir el chat. En principio se escucha el audio del juego y todo, ¿no? No hay nada raro. Vamos a poner el original. En principio, vale, hay dos personajes. La gracia es pasárselo con los dos, ¿vale? No sé si... Es que, no sé. La parte buena del tío es que es más resistente, pero te meten más bichos. Y el tío tiene menos bolsillos. Y la tía tiene más espacio, sin mal pensar, por favor. Y es más débil, pero claro, explorando es una máquina. Entonces, esto ya según como... No sé, que me da más pereza. Ahora voy a empezar con el tío. Por cierto, que si estoy así de lado es porque estoy pedaleando. Por decir algo. Ahora veréis una introducción hecha por actores, si se les puede llamar así. Lo digo porque no os asustéis por la supuesta... Bueno, para mí no me parece mala actuación, pero no son actores, de verdad. Hay un vídeo por internet que explica de dónde salieron los tíos y todo esto. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Oh, I haven't found out yet. Bizarro murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. Chris. Es que esto se supone... El helicóptero de Dream, nadie estaba en él. Pero, extraño, la mayoría de los equipos aún estaban ahí. Ahora, pronto descubrimos por qué. Se supone que cogieron a un grupo de personas para hacer el papel de los personajes, se quedaron tan anchos. ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Adiós! 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 ¡Qué grande! ¡Melo acordaba de la intro! Venga, gore, gore, plasca. el perro me está dando en los ojos no me acordaba de eso es genial que maravilla también cabe decir que la versión directa precisamente se ve todo esto en gore en la original no se ve estas son las cosas que molan de estos juegos ese perro con la cantidad de tiros que la admitió en el juego estaría muerto y luego me mola el detalle de nos vamos dentro por un perro dentro está petado de cosas está peor y se quedan dentro maravilloso voy a ver el intro de los personajes mega friki chris redfield jill valentine mary burton este es mi héroe y esta también albert wesker resident evil madre mía me mata como recarga con cara de aburrimiento no sé lo que ha sucedido barry ¿dónde está barry? barry se ha muerto del aburrimiento recargando revolvers probablemente no no ¿qué es eso? voy a ver ok Jill y yo quedaremos en la sala en caso de una emergencia costa en acta que con el emulador he podido hacer que se vea un poquito más nítido porque se me veía como el ojete así que se vea un poquito más pulcro madre mía control tanque al poder menos mal que eso que aprendes no lo pierdes y me hacemos bien con el control tanque bueno los comentarios estos de resenible siguen siendo igual vale lo de voy a checar la mesa varios cubiertos ya está me quedo tan ancho ¿para qué poner más? fujas fujas bueno esto de aquí no lo vamos a coger de momento porque no nos hace falta vamos a ir a ver a nuestro primer amigo que nos está esperando al que he matado ya como cinco veces hoy probando el juego hola tiene hambre ahora me hace mucha gracia pero su tiempo lo pasa un poquito mal de momento bueno no sé si ignorarlo matarlo porque el cadáver ese tiene bala vamos a intentar matarlo madre mía a ver como estoy con el combate con el cuchillo a lo retro ay madre déjame bicho oh yeah están muertos detrás cuchilladas madre mía vaya paquete es Kenneth del equipo bravo de stars ahora solo queda la sombra de lo que antes era sí un cadáver decapitado a mí me interesa sus cargadores lo demás que le den sí hombre sí ya está porque por lo demás por aquí estaba la puerta cerrada por el otro lado en los del fondo nada tampoco voy a ir bastante directo al grano dentro de lo que me acuerdo un reloj de péndulo lleno de polvo retrato de una mujer ah también el juego original estaba en inglés el de playstation el de cd y me acuerdo que no tenía ni puta idea de inglés para aquella época de hecho creo que parte del inglés lo aprendí de jugar a esto ¿Huesker? ¿Jill? ¿Qué pasó con Jill y Wesker? pues Chris que en estos juegos es muy típico que la peña desaparezca porque sí y atravesen puertas que están cerradas con llaves porque sí ya ves tengo ya el inventario casi lleno bueno si tenéis curiosidad vale en principio la puerta esta de aquí se puede abrir pero está el amigo y solo por eso pues no te dejan salir de la es demasiado peligroso salir afuera pues no sé si es mejor lo que hay afuera o lo que hay dentro hijo porque en fin pero bueno hay que dar alguna excusa para que se queden dentro que no se acabaría ya uff como odiaba esto no me acordaba un mapa de la planta baja a cogerlo y aquí si no recuerdo mal había un zombie tumbaito en el suelo durmiendo la siesta con cinta de tinta detrás no sé si voy a poder pasar por la isla así que me muerda para nada estás vivo hijo es que la cinta de tinta no la voy a pillar porque me la hago bar hueco y diría que no hay nada más me puedo divertir apuñalándolo venga vamos a divertirlo me falta un pie ah no tengo los dos es que como no es el gráfico tan cual uy no sé ya verás que me pilla está haciendo el cuchillazo justo en el cambio de plan ahí nada nada aquí no hay que dejar ni uno vivo son muertos la puerta en el remake no se abre ahora vale ahora tampoco uy es verdad que con el tienes que conseguir la llave de la espada por cojones cosa que en el remake o sea en este con la yield no pero en el remake con los dos sí bueno ya está su rapio ha venido para esto y para reírme un rato del zombie esa puerta de allí no la voy a abrir porque está cerrada con la llave del casco y la llave del casco uff mitad de juego para adelante diría que lo aconsejable es meterse primero por aquí aquí en el remake también había una puerta y aquí no hay puerta esos maravillosos tiempos de carga que tenía el juego que no sabías lo que iba a haber al otro lado de la puerta y aquí ahí está esta sastota que tenemos que tirarla pues aquí hay otro zombie no me acordaba que con el pie hay más que no se le pueda apuñalar mientras se está levantando cambios de plano de mierda estos no lo veo si algo tenía difícil el juego era precisamente los cambios de plano que te ponían el zombie in the parra a ver me deja de tirar la puñetera estatua bueno pues voy a aplicar el truquito truquito para saber si el zombie está vivo aparte de que han hecho el apuntado automático como veis apunta es si no le sale sangre el baño de sangre cuando está tumbado si le sale el baño es que está muerto por segunda vez ahora sí es que esta estatua tiene una joya que la está sujetando y nos va a hacer falta más tarde estoy comprobando cámaras por eso me quedo quieto venga el festival que hay aquí ¿no? ¡ay! ¿está la palma o sí? ya está grabado en un casco y la otra era por el otro lado me parece estoy peleando me voy para atrás tío bueno pues dos menos poquito a poco ah hola ¿qué tal? ¡¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡No! 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 Perdón. Perdón. No quería hacer eso. Tú debes ser de la equipo de Bravo. Sí, soy Rebeca. Rebeca Chambers. Soy un newcomer. Yo solo participé de la equipo de Bravo del año pasado. Bueno, me siento muy desculpa. ¿Estás bien? Sí. Soy Chris Redfield, de la equipo de Alpha. ¿Estás la única persona aquí, de la equipo de Bravo? Bueno, porque el helicóptero hizo un lanzamiento forzado, yo solo salí a esta casa, pero yo... Entiendo. No hay nada más que podrías haber hecho. Es bueno que estás aquí. Sí, señor. Sí, señor. Pero... Es extraño. He servido el helicóptero recientemente, pero algo se fue malo con el motor. Fue tan corta. Dice ser novata cuando, antes de llegar a esta mansión, ya ha pasado por todo lo que pasa con el Resident Evil 0. Y ha hecho mucho más que cualquiera del equipo Alpha. Pero bueno... Para mí, Rebeca ya no es novata. Porque en el Resident Evil 0, la protagonista es ella. Junto a otro personaje que se llama Bill. Y digamos que sus aventuras son bastante molonas también. No, la llave de la espalda. Bien, hay cargadores. Uy, no se pueden mezclar. Eh... Ah, no, tengo que... Está bien. Tengo que mezclarlos... En el propio menú. No me acordaba de este detalle también. Que no hace mezcla automática. Son los dos grandes cargadores que hay al inicio de la partida. Bueno, puedes considerarlo. Bueno, puedes considerarlo. Bueno, ¿qué debería hacer ahora? Si vas a buscar a los otros miembros, ¿qué tal de dejarme venir contigo? ¿Quieres que Rebeca vaya contigo? Buf, no. Es bastante peligroso fuera. Déjame cuidarlo. Entiendo. Por ahora, voy a esperar aquí. Mejor quédate y me curas el culo cuando esté mal herido. Bueno, voy a mirar los químicos. Porque la inteligencia artificial no me acuerdo cómo era y no tengo ganas de que coja y haga el subnormal y se le metiera a los zombis de cabeza. No quiero acompañantes. Me ponen nervioso. No sé si es tonta o no la inteligencia artificial. ¡Ay! Mierda, que no me acuerdo dónde está. ¡Uh! A que te peten. ¡Hola, guapo! ¡Qué dios rollo! ¡Hola! ¿Abres la puerta? ¡Ups! Hay grabada una armadura aquí, hijos de puta. Y ya en los 90, mala 100. Es que no sabía decirte porque no me acuerdo. Me rayas, me aburres. Eh, vale. Le tengo que matar. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Se va, le arranca a los brazos. ¡No se me quedan sin baritas! ¡Buena! se puede recargar desde el menú pero a mi me mola más hacerme el chulo aquí había otro no ahí no, no tenía que haber entrado aquí joder, aquí necesito una cosa aquí necesito unos productos químicos que no tengo pero tenía que venir por aquí primero para coger la llave de la espada y ahora poder acceder a la otra parte de la mansión hola uy, no se ha apuntado solo aquí había una puerta que había que poner los diamantes ya había espada últimamente estoy de un meón que os flipáis voy a ir un momento al lavabo porque me pongo a beber como un descosío por mantenerme la boca para poder hablar ahora venga voy a ir un momento al lavabo Vale, ya esta, si tío, voy a tener que dejar de beber, porque me ausento siempre, no son de esos que puedo aguantar, que van cargaditos, vale, dejemos de hablar de mis meadas, se está muy bien la cámara o algo, no, esta bien, pero la cámara se tendría que ver un poco más, es una mierda porque no la puedo tener fija, pero bueno, igual, así se queda, nada útil, comentario muy útil. Ay, es que viejos recuerdos, hola, como olvidarlo, este mazo que le ponen ahí de tensión total, está vivo todavía, desgraciado, y nunca olvidaré la primera vez que cogí esto, claro, cuando estaba en inglés ponía shows, o como se pronuncian, y mi hermano y yo pensábamos que eran sellos para algo, o sea, sellos de correos, de mensajería, si hasta que descubrimos que eran cartuchos para una escopeta, pues reiros. Diario del cuidador, 9 de mayo de 1998, esta noche hemos jugado al póker con Scott, Scott, soy yo papá y Wilton, tenía que soltarlo, el guarda, alias, espera, Scott el guarda, alias y Steve el científico. Steve ha tenido mucha suerte, pero creo que ha hecho trampas, imbécil. 10 de mayo de 1998, hoy un investigador de alto rango me ha pedido que cuide de un nuevo monstruo. Se parece a un gorila sin piel, me han dicho que le diera comida vivo. Al tirarle un cerdo se ha puesto a jugar con él, arrancándole las patas y sacándole los intestinos antes de comérselo. ¿Está bien? 11 de mayo de 1998. A las 5 de la mañana, Scott ha venido y me ha despertado de repente. Llevaba puesto un traje de protección que se parece a los trajes espaciales. Me ha dicho que me pusiera uno. He oído que ha habido un accidente en el laboratorio del sótaro. Ya, accidente. No me extraña. Esos científicos nunca descansan, ni siquiera por la noche. 11 de mayo de 1998. Llevo puesto este molesto traje espacial desde ayer. Estoy sudando y me pica la piel. Como venganza, hoy no he dado de comer a los perros. Ahora me siento mejor. 13 de mayo de 1998. He ido a la enfermería, tengo la espalda inflamada y me pica mucho. Me han puesto una gran venda en la espalda y el médico me ha dicho que ya no tengo que llevar más el traje espacial. Supongo que esta noche podré dormir bien. 14 de mayo de 1998. Esta mañana, al despertarme, me he encontrado otra ampolla en el pie. Es tan molesta que he tenido que arrastrar el pie hasta las jaulas de los perros. Estaban muy calladitos desde esta mañana. Algo muy raro. Entonces me he dado cuenta de que algunos se habían escapado. Como se enteran los jefes, se me cae el pelo. 15 de mayo de 1998. Aunque no me sentía muy bien, decidí ver a Nancy. Es mi primer día libre en mucho tiempo. Pero me ha parado un guarda de camino a la salida. Ha dicho que la compañía ha ordenado que nadie salga de los terrenos de la mansión. No puedo ni llamar por teléfono. ¿Qué clase de bromas es esta? Pues, en el remake no era tan largo. 16 de mayo de 1998. He oído que un investigador que intentó escapar de la mansión fue abatido a tiros anoche. Por la noche me arde el cuerpo y tengo picores. Cuando me rascaba el brazo se me ha caído un trozo de carne podrida. ¿Qué demonios me está pasando? Pues, suerte. 19 de mayo de 1998. No fiebre, pero pica. Tenía hambre, comí comida de perro. Pica pica, Scott vino. Cara fea, así que mate. Rico. Vaya. 4, pica pica. Y así es como ha salido el picacho. Venga. 5, pica. Ponía pica rico. Se me ha ido a la vista entonces. Da igual. Pica pica porque estaría pensando en lo otro. También queda bien. Pues ahora, antes de seguir, vamos a hacer una cosa que podemos hacer de paso. Se ha hecho bien el no coger la cinta de tinta. La verdad es que aquí... Sabiendo que una vez matas al zombie, ya está muerto, se nota. Porque cuando juegas al remake, cuando empiezan a convertirse en los Crimson Heads esos, ya te lo piensas dos veces. Si pasas por un sitio por o no. ¿Qué? Es necesario que me tengas que tragar como vuelves a tu posición inicial. Me da pereza. Vale, tenemos la llave espada. En teoría ya pues hay que meterse por otro de esos emblemáticos pasillos de la mansión. Aquí vamos a caúl. Aquí vamos a caú. De hecho, creo que puede ir por arriba y por abajo, creo. Si no desecha la llave, bueno, me dice de desecharla, es porque aún quedan puertas con las llaves para por abrir. Va, creo que ya se cual es. Adiós. Corre, mamón. Maravilloso el pasillo. ¿Quién nos ha asustado con los perros? Una hierba verde, no tengo espacio. De esto voy a pasar porque no tengo espacio para coger cosas en ese lavabo. Vamos a ir directo al baúl, que no sé dónde está. ¡Mierda! Me ha troleado. Es que hay otro zombi y paso de ponerme aquí a... Ah, muy bien, Cris. Le pegas el tiro al que está al quinto coño. Di que sí. Pobre tu huevo. Y luego, en este juego, cuando sales de una sala, ya no te siguen los perros. Exacto, no es como el otro. Bueno, como el 2. Hay que el 2. Y estos que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Con qué chupa ahí, tío? Hola, ¿dónde estás? Bueno, pues la primera hostia. Pero utiliza el resistente... De cojones. Bueno, estos zombis eran necesarios porque por aquí es una zona de tránsito. Se transita mucho por ella, así que mejor quitarlos de un medio. Zona de guardar. Puedo ordenar mis cositas. Soy feliz. vale, me interesaba esto si ya, pero no hay cinta aquí no ponen cintas donde las máquinas pues eso va a ser un problema pongo los GD lleno de cosas no sé si esto es mucho espacio o poco arriba habían zombies todavía más o menos tengo el recorrido mental en la cabeza para ir rápido en las hierbas ni me digno a cogerlas porque como se quema saberán que voy a acabar pasando por aquí hay dos uno al fondo se le ve ahí asomándose lo mejor es que no me ve hola ahora sí este tenía su truquito porque bajar escalera no saben son bastante estúpidos bueno se supone que debería de darle ah no se le puede dar está bien pues en el original si no recuerdo mal sí pues nada tengo que bajar y volver a subir para que vuelvan a sus posiciones iniciales y me dejen pasar está bien ay dios mío yo recuerdo que en el original se les podía dar que lo hayan apañado aquí ya no lo sé pero bueno pues nada nos abriremos paso a tiro limpio joder que troll bueno hostia me ha potado me ha pegado el potado de ácido en la boca ¿sabes? hijo de puta hijo de puta ¿Pero cómo está roto? A mi me ha confundido Porque tenía el plano cambiado al del remake El remake salía el plano al revés Y me quedaba por un momento ¿Qué está pasando? El majestuoso libro de las hierbas Libro de botánica acerca de las hierbas medicinales Como ya sabes, hay muchas plantas Que tienen propiedades medicinales Desde los tiempos remotos Los humanos han curado heridas y enfermedades Con varias plantas En este libro usaremos como ejemplo Tres hierbas que crecen en las montañas de Arracon Y explicaremos sus propiedades curativas Cada hierba tiene distintos colores y efectos Como plantas medicinales La verde devuelve la fuerza física La azul neutraliza toxinas naturales Mientras que la hierba roja no hace efecto por sí sola La hierba roja solo es eficaz Cuando se mezcla con otras hierbas Por ejemplo, si mezclas esta hierba con la que Con la que devuelve la fuerza física El efecto de recuperación se triplica Cambiando las cantidades Sí, cambiando las cantidades Experimentando con estas tres hierbas Puedes crear distintas medicinas Pero dejaré que eso lo aprendas tú mismo Ya que esa es la mejor manera De obtener el verdadero conocimiento Gilipollas En resumen Qué cabrones No ponen cargador de pistola Que hay un cargador en el remake Métate los cojones Métate los cojones Más tétrica que tiene este Buena Estad vivo y desgraciado No me pimes Vamos a dejar pasar Sin hacer nada Me dejas, me dejas, me dejas Muy bien Me pecan las caseras las balas Y creo que esta era la última puerta Con la llave espada Ah no Hostia, donde se usa la última Ah, ya me acuerdo En un sótano era Hostia Cierto Aquí habían llaves pequeñas Vendré más adelante Porque voy fatal despacio Ahora mismo Bueno De hecho la llave pequeña Esa me la puede haber llevado La tendrá que haber cogido Pero aquí hay más cosas Nada de que haber llevado Esa me la puede haber llevado La tendrá que haber llevado Esa me la puede haber llevado Y ya me la puede haber llevado Desde la llave Y ya me la puede haber llevado Vale, a ver. No puedo deshacer de ella, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por tema de... Bueno, siempre me mola el rollo de coleccionar la zona tontería, pero es porque se desbloquean cosas aparte cuando mantienes las llaves y tal. Pues esto no me acordaba yo. En el remake era la llave armadura, la que abría el vareto. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Bueno, aquí básicamente es que si queremos pasar para otro lado tenemos unas plantas majas que no nos da. Entonces venimos hasta aquí, le metemos el producto químico como hemos encontrado y un poco. Hay muchas hierbas, pero el tío está en el espacio fatal. Y ahora si iré cogiendo sobre la marcha del juego porque macho... que es hierbas rojas y todo mal. Tío, es hierbas rojas y todo mal. Aquí, si no recuerdo mal, había un cajón que salía con la llave pequeña. También hay una escopeta rota que ya veréis para qué es. que salga más vacía, por favor. Uff, cartuchos. Si, por favor. Vale, a ver, esquema mental para hacer esto rápido. Aquí dejé vivos. Uff, vamos. No me acordaba que los dejé todos vivos. Hola. Ah, Chris. This room is fully equipped with medical supplies. I can treat you except for your major injury. Would you like me to? No, no. No, no. Estoy bien. Pero si algo me ocurre, por favor, cuidarme de mí. Ok, ok. Puedes depender de mí. Pero solo tenemos suficiente medicina para tres más dosas. Perdóname, pero no me molesta por todo eso, ¿no? Oh, por supuesto que no. Estabas bastante preocupadas, ¿no? Hey, somos partners, ¿no? Vamos a trabajar juntos. ¡Sí, señor! Lo haré mi mejor. Me parece que con los sonidos muy agudos se empieza a grabar ahí en plan doble. Me he puesto los castuchos. Uff, qué parro. Hostia, ¿en serio no lo haces automático, tío? Uff, un pastel. Mierda. Pff. 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 No me acordaba que esto sí que era bastante coñazo que nacía, ¿eh? La combinación automática. Pff. Pff. La escopeta la puedo ir a conseguir ya. La escopeta rota. La escopeta la puedo ir a conseguir ya. A ver, puertas que se abran con la llave armadura. Aquí también hay una cosa para hacer. Que la veo después. No me interesa ir a verla. Qué tal me la llave está encima. No me interesa ir a conseguir ya. No me interesa. Hola. No me interesa. 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 Pues esto, cuando coges la escopeta básicamente se activa la trampa en la otra sala que es un techo que empieza a bajar y te aplasta. Entonces hay que sustituirla por la escopeta que está cascaida y así la trampa no se activa. Esa es la sala esta, un maravilloso techo que te aplasta. Bueno, te aplasta si te quedas ahí, si vas para atrás y la vuelves a dejar en su sitio no pasa nada. Te da tiempo de sobras para reaccionar. Pero bueno, ya tengo la escopeta que era lo que quería. Estoy feliz. Esta debería de ser la última puerta con la llave de armadura. Vale, pues no, me falta otra. No sé cuál es. Pues será la del patio. Nada útil. La mañana está llena de agua sucia. Vaciarla. Sí. Vale. No, no. Pues tendrá que ser esta, ¿no? ¿Esta cual es la última llave que falta con la armadura, tío? Pues fatality. Uf, y aquí había un perro, ¿verdad? No me acordaba. Un amiguito. Ah, hostia, me parece que ya sé dónde es. Esta no puede ser la del caja. Venga, la otra vez. No sé si es la que creo, de momento la voy a dejar. No es el baúl. No es el baúl. Voy a dejar el cuchillo porque donde me voy a meter me va a hacer falta espacio. Voy a hacerle armadiros o esquivar. Porque ahora voy a unas habitaciones. Joder, a que me piden una llave pequeña ahí. Y me va a hacer falta hueco. El sonido de la esquina ahí esperando. Adiós. 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 Nos ha puesto a hablar la Rebeca, creo que se ha escuchado. Sí, sí. Muchos. No, ahora sí que no voy a decir que no. De hecho, debería hacer el pensamiento de ir pillándome hierbas porque me van a empezar a hacer falta. No para hoy porque para donde quiero ir después no creo que continúe ya. Tendré un ratito más, pero no mucho. Estoy hablando de plantas. Tendré un ratito más. Los juegos estos juegan con los planos y te escondían las cosas donde no las veías. Tenías que ponerte ahí a explorar. Claro, aquí los cartuchos no se ven. Eso es un detalle chulo que tenía. Estaba hace ratos dándole a la X para ver si encontraba algo. No, 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 no. Eso es muy increíble. Yo no empezaba con el mechero de serie, tío. Puto paquete asqueroso. Pensaba que lo llevaba de serie y ahí pensaba que había un cajón para abrir y un mati mal fuego. Ahora tengo que volver a buscar el puto mechero porque sé que hay un punto en el que hace falta. Ya que estoy, voy a meterme por aquí. Ya que estoy, voy a meterme por aquí. Ahí va verde, aquí hace falta el mechero y esta vuelta se abría con la llave del casco. Pues nada. Esto de que el tiro este tenga tan poco espacio es una tortura que lo flipas. No me acuerdo ni dónde dejo las cosas. La llave pequeña no me acuerdo entonces dónde se usa. Pues nada, a ver. Vale, ya se lo compro, gracias. Voy a hacer varias cosas. A parte voy a coger el mechero que no se mueve. Que ya me iba sin él. Y creo que se usan dos o tres puñeteros momentos del juego. Pero luego cuando te hace falta, ¿sabes? Como venga, al baúl a buscarlo. Es que en el remake lo llevaba el tío de serie ya. Se nota que hace tiempo que lo juego al clásico. Y en la chimenea de antes, básicamente le metes fuego y sale un mapa en el papel en blanco ese que hay ahí. Pero no me interesa el mapa. El mapa está en mi cabeza. Tan chulo es mi pirulo. Hola, ¿qué tal? Me da bastante igual el mapa. No voy a perder ahora el tiempo ni a buscar eso. Aquí no necesito el mapa. Aquí no me desoriento. Vale, aquí hay un pequeño puzzle para hacer. Es un brutostón como un templo. Lo tienes que hacer al milímetro sin que no haya ninguna rendija abierta, ¿sabes? Básicamente es tapar unos agujeros por donde sale un gas. Pero claro, es que tienes que taparlos al milímetro, ¿sabes? Como hay un huequecito, ya está. Ya va a tener ya. Y no sé si lo he hecho, que no sé qué. Exacto. Vale, está bien. Pues ya está bien. Estas me las voy a llevar ya. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la Jill me parece que... ...el Sr. Richard sí que está vivo. O eso, o es que he llegado tarde porque he abierto la puerta y no había pasado de él, que puede ser. Pero me da bastante igual porque acaba palmando, así que que te den. Joder, macho. Me ha botado toda la boca. Mira, Jack tiene amarillo. Hostia, yo sigo flipando con lo de la llave armadura, tío. No, huele la última puerta. Estoy flipando. Una vela. Una vela. Si, hombre, sí, sí que puedo. vale de la puerta esta hace falta la llave del escudo en teoría no es el detalle este que ese tío estaba ahí muerto cuando antes de entrar ahí se supone que la puerta está cerrada con la llave altura y el tío ese no sé por dónde ha entrado es un clásico de estos juegos vale por la ventana si es que no hay otra aplicación ha entrado por el techo porque es que otra no falta por investigar la puertas a la derecha de ahí pero no tengo nada de espacio me interesa llegar al conseguir la llave del escudo y a raíz de ahí ya me da bastante igual a continuar o no lo dejaremos en ese punto si es que no tengo nada de espacio para que lo que viene después de la llave del escudo pues es un enfrentamiento en el que puedo salir mal parado así que grabaré antes de hecho ahora voy a hacer un paseíto para ir a buscar el montonazo de hierbas que me he dejado hay que grabar antes de los enfrentamientos con muy de memoria que me lo tenga luego me traiciona me traicionan las habilidades y la acabo no me apetece volver a repetir todo esto me da tiempo con la mano en la cabeza tío ¿estás bien? ¿me quieres tratarlo? sí, ahora sí te voy a decir que sí la verdad es que no sé si esto influye en algo, pero bueno Oh, yeah, thank you. Ordena ahora que puedes, no lo sabes tú bien, el gustito que da. Sí, tío, es una manía que tengo, me gusta tener mi baúl ordenado, y en el puñetero remake de Resident Evil 2 te lo ordena a él, pero no te dejas pasos entremedio para que sea más visual. Seré muy quisquilloso, pero oye, me he criado así, con estos videojuegos, ¿qué pasa? Vamos a coger las hierracas que hayamos dejado aquí. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. vuelta al baúl a dejar cosas como podéis ver requiere su paciencia sobre todo si vas con el Chris porque ya te digo que aunque no lo parezca la guild que tiene dos espacios más aunque no lo parezca ayuda bastante y ahora sí vamos a hacer lo de la llave del escudo y bueno no cabe decir que evidentemente si te sabes la posición de los zombies en el pasillo de gancho ya ves que se esquivan con mucha facilidad que en el remake eso sí en el remake sí que es más complicado de darle escribe a los zombies no es tan fácil no es así Está bien. ¡Hola! Otra vez. Soy médico y soy música. Ah, es la Sonata Moonlight. ¿Puedes tocar? Bueno, al menos lo ha intentado. No, pero Cris... Espera, ¿qué es eso? A ver, si te digo que no, básicamente es que no avanza el puñetero juego. ¿Ves? Just relax and play. All right. Bueno, mientras la señora practica, nosotros nos vamos a ir de juerga al sitio que hayamos dejado antes sin explorar. Y cuando vuelva ya sabrá porque la tía en 10 minutos lo sabe hacer todo súper bien. Cuando tenga la llave del escudo, pues lo dejaremos. Vamos. No sé, ya está. ¿Puedes abrir por la llave del casco? A ver si me ha tirado y me había dejado la armadura. Ah, es la armadura. Vale. Pues eso en el remake era el casco. Por eso se me ha quedado en la chota que... Vale, pues ya sé dónde está la última puerta con la llave de armadura. Genial, genial. No. Ya está, no dicen nada más O sea que No hay nada por explorar aquí Pues entonces es con la tía que está Lanzagranadas y ya está Y sí, los cuervos me van a picar Poco salen Y por suerte poco tocan los huevos Poco daño hacen, pero ahí están Incordiando Pues nada Supongo que las señoritas Sabrán tocar el puñetero piano ya Ahora sí que nos va a hacer falta esto Sí, ya lo está tocando bien Continuemos O no Espérate que creo que me ha desafinado Lo voy a morder un puto ojo Vamos, ya está Ya está Ya está Muy bien Oh, eso fue genial ¿Qué es eso? No hace falta ser un iluminado para saber que lo que hay que hacer es un change de position De las piezas Chris, ¿estás bien? Chris, ¿estás bien? Lo que pasa con el escudo Lo que pasa es que si me falta la llave de armadura como luego me tengo tiempo para otro lado Voy a aprovechar de la llena Dios que ha pasado ahí, tío, le han perdido una juego Estos pobres estarán amarrados Ya de tanto perseguidos ya de tanto perseguidos Que pronto has llegado Es un doble Ha teletransportado No sé si la llave pequeña me la van a pedir donde voy a ir Parece que hay un cajón Se voy a dejar el cargador de la pistola para eligerar carga Antes de nada Por si acaso Como hay tan pocos zombies ahora mismo Con este llamador Con este llamador Con este llamador Vale La llave del escudo Y ya vamos a explorar lo último de la llave de armadura Y nos vamos a pirar A grabar Y a dejarlo Y el próximo día ya nos internaremos en los patios En la caseta del guarda Se nota que el 1 básico es más corto que el 1 Hay menos por explorar Y por Y menos por dónde desplazarte Porque la verdad es que ya me pulió la primera parte del juego Prácticamente Una obra de arte O sea, tiene un cargador de pistola Mierda Pues sí, he hecho bien entrar en la llave pequeña Va a ser que sí De aquí si no recuerdo mal Había un tío arrastrándose Todo el rato Hola 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 hay cinta de tinta pero le van a dar por saco si escasea pues ya la pillaré me interesa más que nada el cargador de pistola, no voy a ir a un baúl ahora para para coger y pillar cinta total calculo grabar unas 5 o se quede en todo el juego, o incluso menos si todo va bien pues ya está, nos vamos a ir para arriba al baúl y a grabar de hecho en el pasillo, podría ir por la vía rápida al pasillo de los perros, pero es un poco inútil tenemos ya el acceso rápido o sea, el acceso bueno, tampoco se es muy largo en comparación, pero bueno el pasillo de los perros hay un cargador de balas pero no están las balas para los perros para conseguir más o menos igual no sale muy rentable de hecho me acabo de acordar que ya la era el próximo día que había un patio donde también había un montonazo de hierbas que ya era el viaje con los bolsillos vacíos para cogerlas todas entonces habían dos o tres ahí apelotonadas de hecho antes de ir voy a coger y voy a abrir la puerta para que así me diga que la llave ya es inservible para guardar el baúl es que la llave escudo solo abre esta puñetera puerta y la llave del casco se consigue va para largo eso quiere decir que cuando tengamos la llave del casco hay que volver a la mansión entonces cuando empieza la fiesta de verdad por nada vamos a ver ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! las memory cards que de hecho vamos a guardar también con el emulador por si acaso no se me acuerdo como iba, creo que era dándole al ESC si, exacto salvar partida slot 1 y ya estaría guardado pues nada, pues aquí lo vamos a dejar por hoy la verdad es que le hemos metido un poquito de tute pero como me hacen más o menos los puntos en los que guardar he querido apurar hasta llegar a lo de la llave del ESC para que vamos detrás de esa puerta espera una maravillosa sorpresa pues por si acaso grabo y yo creo que es el momento ideal pues nada chicos gracias a todos los que habéis estado viéndome a los que nos veáis por diferido tenéis las redes sociales aquí abajo y nada nos veremos en el próximo gameplay bye bye muchas gracias 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 Gracias por ver el video.